a disfrutar el whisky highball. Hay una gran variedad de cocteles highball. La mezcla de whisky con soda o agua con gas es la base de esta categoría de cocteles y deben ser servidos en un vaso alto también llamados highball, de allí viene su nombre. Ahora vamos a hacer una variación del whisky highball. En un vaso alto previamente frío con hielo vamos a servir once y media del whisky de tu preferencia. Con el té de tu preferencia vamos a agregar media onza. Esto va a aportar aroma y complejidad al coctel. Y ahora completamos con soda pero vamos a cambiar por gingerel. Con una cucharilla removemos un poco, decoramos con ruedas de limón y mente en el tope. Y aquí lo tenemos este coctel además de ser refrescante es complejo. Si quieres más cocteles déjame abajo en los comentarios a palabra malta.